Según un informe de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato, emitido el pasado 31 de marzo, la deuda pública estatal, actual, se eleva a 11.846 millones de pesos. De esta cantidad, 9.880 millones fue deuda contratada directamente por el gobierno del Estado, y poco más de 1.600 millones son préstamos que han solicitado los municipios, ya sea con o sin el aval del gobierno estatal, a cargo de Diego Sinoé. Toda esta deuda, según un informe de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, está respaldada en las participaciones federales que recibe cada año la entidad, y que para este 2022 será un monto de 82.478 millones de pesos, un 7.5% superior a lo recibido en el 2021. Esta deuda es también, en gran parte, resultado de dos grandes préstamos solicitados durante el año 2020 por el gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. Recordemos que durante el año 2020, el Congreso del Estado de Guanajuato le autorizó al gobernador, Diego Sinoé, dos préstamos, el primero por 5.350 millones de pesos en enero y otro más por 5.000 millones en diciembre. Según el informe de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del gobierno de Guanajuato, este nivel de deuda es el más alto alcanzado al menos desde el 2016, pues hasta el 2019, el endeudamiento estatal en Guanajuato se había mantenido por encima de los 4.300 millones de pesos, pero siempre por debajo de los 6.000 millones, disparándose en 2020 por encima de los 10.000 millones. Los préstamos, claro, fueron para implementar medidas económicas contracíclicas a fin de poder paliar la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, y han situado al Estado de Guanajuato en el lugar número 15 a nivel nacional en cuanto al endeudamiento total adquirido por las entidades. Sin embargo, estas medidas parecen haber funcionado, pues según este mismo informe del gobierno estatal, actualmente Guanajuato muestra un balance positivo en las finanzas públicas y una economía fuerte que está logrando salir de la crisis. Hay que mencionar también que muchos de estos préstamos solicitados se seguirán pagando hasta el 2035, como un préstamo de 1.500 millones solicitado a Santander, o uno de 2.088 millones solicitado a Bancomer, que se seguirá pagando hasta 2033, y otros varios. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de David Rivera, Héctor Almaguer.